Más para acá de los vistas yo venía doblando así, se tiró un tipo de un motor CG y me encañonó y me quité el motor. ¿Tu motor es un CG? No, no, mi motor era un Frenia. ¿Qué te dijo él en ese momento? Nada, nada, yo lo quiso, fue el que me sobró, me encañonó y me dijo suerte el motor y yo le solté el motor. ¿Pero él venía solo, caminando o qué? No, no, el tipo... ¿En qué iba él? En un CG, en la cola de un CG. ¿Eran dos? Dos. ¿El diatrajo que te atracó el dos? Sí, el diatrajo que me atracó, tenía una gorra metía y un chaleco grande y ya usted sabe. ¿Qué te dijo en ese momento el dos? No, no, nada, nada, solamente se me tiró suerte el motor y me lo quiso. ¿Y entonces dime que en ese momento, qué tú sentiste ahí? Nada, yo lo quise, fue el que me embalé. ¿Cómo el nombre tuyo? Alfonso Gaijetová. ¿Qué tú haces, Alfonso, a qué tú te dedicas? Bueno, yo soy el discurso en el campo. ¿De dónde tú eres? De Jaya. De Jaya, entonces. ¿Qué pedirle a las autoridades, Alfonso, ante esta situación? Porque yo lo único que les pido a las autoridades es que se pongan a trabajar y que les caigan atrás a esa gente, porque esa gente está acabando con uno. Imagínese usted, a esta hora, a las 11 de la mañana, como quien dice, que no se guisó, y vea lo que a mí me sucede. A donde hay mucha gente, entre la ciudad. 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 A donde hay mucha gente, entre la ciudad.